El polideportivo Karen Gallardo fue el escenario de la primera fecha del selectivo nacional individual de tenis de mesa, que entrega puntos para llegar a la final nacional que se disputará en el mes de noviembre en la ciudad de Santiago. El objetivo no es fácil, ya que los mejores puntajes de Atacama también tendrán que medirse con deportistas de la región de Coquimbo para optar a jugar en el campeonato nacional. En cada categoría se van a eliminar los jugadores hasta conseguir los tres mejores cupos por sumatoria. Es decir, vamos a hacer una eliminatoria hoy día, nos quedan dos fechas más, inclusive con la gente de Serena, y de los mejores jugadores que queden del primero al tercer lugar, tienen el derecho a participar en el campeonato nacional de fin de año. Esta modalidad se ha realizado ahora debido a la pandemia del COVID, ya que anteriormente la mayor cantidad de jugadores podían llegar a la etapa nacional. Para resguardar los temas de aforo y de salud, se están haciendo eliminatorias previas. En este caso, nosotros estamos en la zona número dos, en conjunto con la región de Coquimbo. Atacama y Coquimbo se eliminan para llegar a la etapa nacional. Si bien es un nuevo formato de competencia, los jugadores de la región tienen su mente puesta en ser uno de los tres de cada categoría que podrá ser parte del torneo nacional. Estuve en la competencia porque así pude mejorar un poco los golpes y todo. Soy nacional y estaba entre los top 8 mejores. Me parece bien que esté este selectivo, ya que igual es un poco más difícil acá en la zona norte, algo menos conocido. Y mis proyectos son llegar al nacional y poder clasificar de las mejores maneras. Una primera fecha que dejó un buen nivel de competencia y que entregó los primeros puntos en disputa para los tenimesistas, que confían en ser uno de los que represente a Atacama en el nacional del próximo mes de noviembre.